El pie forzado para Débora Rodríguez De Luis Miranda y Ramito De Luis Miranda y Ramito En esta plaza que viene En esta plaza que viene De gente que abre el pulmón Hoy vengo a cantar con valor Y con la monja serena Yo siento una dicha plena Yo siento una dicha plena Y por eso me permito Alcantar con un beso bonito Para recordarles que Este fue mi honor El pie forzado para Débora Rodríguez De Luis Miranda y Ramito El pie forzado para Débora Rodríguez El pie forzado para Débora Rodríguez De un verso y de la poesía Y a la droga en esta herida Yo podré en su sitial De un verso y de la poesía De un verso y de la poesía De un verso y de la poesía A escuchar los gritos De un verso y de la poesía 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 Gracias.